Bueno, hoy con mi ángel maestra, como siempre, todos los martes, ustedes nos pueden acompañar para hablar de todo un poco, sexo, sexualidad, relaciones de pareja, y hoy en especial hablando sobre el stilling, stilling. Mi ángel, hace un momento te preguntaba, que esto obviamente, digamos que se ve más en el caso de los hombres hacia las mujeres cuando deciden quitarse el preservativo en el acto sexual, durante el acto sexual, pero aplicaría también el caso de la mujer que le hace trampa al hombre y le pasa un condón con huequitos en él. Mira, se llama así a la burla, a la mentira, al hecho de la deshonestidad de hacer pensar que estamos usando un preservativo para cuidarnos tanto de enfermedades, o sea, cuidar nuestra salud como de embarazos, y que esto no sea cierto. Entonces, yo creo que en ambas situaciones incurriríamos en un delito, incurriríamos en algo que no está bien, y estaríamos desafortunadamente mintiendo de la peor manera a nuestra pareja. Creo que este caso que tú mencionas de que hay chicas que de pronto le hacen un huequito a los preservativos y se puede escuchar. Ay, conozco, conozco casos. Es demasiado grave. Claro. No, yo también. Y además que esto, fíjate que tiene una trascendencia también cultural, ¿sí?, en la que la mujer cree que haciendo esto logra quedar embarazada y quedando embarazada logra amarrarlo a ese chico o conseguir a esa persona. Esa es la brutalidad más grande, perdónenme la palabra, pero es una brutalidad inmensa, porque es que un hijo no amarra a nadie. Y además de eso, mujeres, ustedes están cometiendo un riesgo, pero altísimo con su vida, con su salud. Las enfermedades sexuales existen de transmisión sexual, ¿sí? Las enfermedades venéreas existen, el VIH y otras enfermedades que pueden acabar con tu vida. Entonces, no juguemos con los temas de salud, no juguemos con lo que ya está hecho, está listo para cuidarnos, para preservarnos, para que tengamos una sexualidad sana. Mira, el uso del condón es 100% necesario, necesitamos el preservativo tanto hombres como mujeres. Y yo les he hablado en los últimos programas que ya existen condones para mujeres, preservativos que nosotras cargamos, que nosotras nos ponemos, ¿sí? Ya a esa época de que el hombre era el que iba a la droguería, compraba el condón, era cero. Hubo otra época en que las mujeres íbamos a la droguería y comprábamos el condón que se ponía nuestro hombre, ¿cierto que sí? Y éramos juzgadas, éramos señaladas, ¿sí? Por una sociedad brusca, por una sociedad que no entiende que primero y antes que nada debemos cuidar nuestra salud. Hoy en día, en la actualidad, yo estoy hablando de presente, existe condón y preservativo para mujeres. O sea, las mujeres no los ponemos en nuestras partes íntimas, en nuestra vagina, y ya se acabó la excusa de que si el hombre no lleva el condón, entonces no hay relación. O si el hombre dice, por ejemplo, ay no, es que yo no lo quiero usar porque no se me para. No, que ven, ¿cómo se te ocurre que vamos a usar condón? Es que tú no confías en mí, me ves cara de que estoy enfermo. Otra excusa, ¿cómo así que no vamos a usar condón? Pero si tú te cuidas, tú tomas pastillas, tú te inyectas, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sí? Entonces hay mil excusas alrededor de la práctica de no usar condón que nos puede estar chantajeando emocionalmente, porque eso es un chantaje emocional a la hora del acto, y que no debe ser permitido. Entonces ya las mujeres podemos portar nuestro condón femenino, que nos lo colocamos como un panty. Les prometo que les voy a traer uno para que lo vean en vivo y en directo, como en la vuelta. Eso me gusta. Entre comillas. No, sí, lo vamos a hacer porque fíjate que siempre hemos dicho que esto es una consulta al aire, y así lo llaman los mismos televidentes. Ustedes mismos los oyentes nos han dicho qué chévere, nos sentimos que estamos consultados, nos dan para entender muchas cosas. Entonces es súper importante que también los eduquemos en el uso del condón. Y que ustedes sepan que no solo existe el preservativo para hombres, sino también para mujeres. Miren, existe preservativo para el dedo. No, pero ¿y eso qué es o cómo es? El preservativo para los dedos es tanto para hombres como para mujeres. ¿Para qué es un preservativo de dedos? Para tocarnos. ¿Sí? Para hacer sexo tocándonos. Eso también tiene riesgos de enfermedades, tiene muchos riesgos. Y entonces qué chévere que podamos usar un preservativo como eso. También existe uno que es para la lengua, sexo oral. Si usted no se lo quiere poner en el pene, si usted no se lo quiere poner en la vagina, pues se lo coloca acá, como la famosa máscara del tapabocas. Se lo coloca, saca la lengua y hace su sexo oral. El tema es, Jake, es que necesitamos cuidarnos. Hoy en día la sexualidad está muy amplia, supuestamente, y entre comillas, ¿cierto? Estamos viviendo una sexualidad, mejor dicho, al natural. Eso es todos con todos, todos con todas. ¿Pero los cuidados qué? ¿Los cuidados qué? La reproducción, además, también, la reproducción saludable y, obviamente, cuidar nuestra reproducción, pues, hace parte de nosotros mismos y nosotras mismas. Incluso hablando de los condones también femeninos, mi Ángel, ya existen también las pastillas anticonceptivas para los hombres. No ha llegado todavía a Colombia, pero ya llegó a Latinoamérica y llegaron ya a México. Entonces, está súper chévere, no solamente, obviamente, pues, creo yo que está científicamente comprobado que el mejor anticonceptivo es el condón por muchas razones, pero las pastillas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que decidimos tomarlas justamente para evitar un embarazo, pues, daña también muchas cosas en el organismo y a muchas les ha pasado, pues, que han tenido consecuencias por lo mismo. Así que está muy chévere que no seamos solamente las mujeres que maltratamos nuestro cuerpo y nuestra salud con este tipo de pastillas, sino que sea, pues, equitativo, ¿no? Porque es de dos, no es solamente de uno. Bueno, mi Ángel, ¿casos? ¿Casos? Claro, claro que sí. Casos tenemos muchísimos, aunque ustedes no lo crean. Silenciosos, no se habla del tema por pena, por vergüenza, por esa estigmatización social que existe y señalamiento, ¿sí? Pero fíjate aquí cómo una chica nos cuenta, por ejemplo, ya les voy a contar, no sabía que era una violación hasta que me pasó a mí. Claro. Así empieza el relato de esta chica. No sabía nada sobre el sterfing hasta que me pasó. Le contó a la periodista, ¿sí? Solo fue después de la relación que yo me di cuenta que él lo había hecho y me sentí molesta y preocupada. Fíjate tú cómo realmente emocional, la parte emocional logra verse afectada cuando la persona se da cuenta que en su naturalidad ha sido engañada, ¿sí? Y entonces, ahorita vamos a hablar, en el próximo segmento vamos a hablar de las consecuencias que trae esto a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, porque son muchas. Tomé la píldora del día después, nos cuenta ella, pero cuando no tuve mi periodo, al mes siguiente me hice una prueba de embarazo. En el momento que ella se entera de que la persona se quita el condón, obviamente el día siguiente ella se tomó una píldora, porque ella no quiere estar embarazada, ella tiene sus objetivos claros. ¿Me hago entender? O sea, mira cómo puede dañar una vida. Entonces, estaba realmente enojada, sensible y confundida. Le envié un mensaje de texto al chico con el que estuve, pero a él no le pareció que era un gran problema y me dijo que solo costaba 500 mil pesos abortar. ¿Qué? ¿Qué te parece? Sí. Al final, escuchen muy bien esta historia. A ver, a ver, televidentes y oyentes muy atentos, miren esta historia. Al final, decidí terminar el embarazo, pero fue una decisión muy difícil de tomar. Me castigué mucho porque quería un bebé en mi vida, había soñado con ser madre, pero sabía que en estas circunstancias no era adecuado serlo. Ella informó de su experiencia a la policía, pero el caso no se llevó como a más, porque todavía no estaba como una práctica que incurra como en una violación. Dice, de hecho, fui a verlos cuando me di cuenta de que era una violación y por qué quedé embarazada. Cuenta que la policía habló con el hombre, pero luego le dijeron que no había pruebas suficientes porque era mi palabra contra la suya. Y él lo negó absolutamente todo. Siempre es difícil saber. Imagínense. Entonces, es algo que puede dañar una vida por completo. Por completo y en todo sentido, no solamente en temas de embarazo, sino además lo que decíamos hace un momento, y es que quizás usted no es promiscuo o promiscua, pero usted no sabe con cuánto se ha acostado la última persona con la que usted se acostó. Y por ende, quizás su organismo, su cuerpo haya despertado alguna enfermedad. Nadie lo sabe, a menos de que uno sea muy juicioso y se haga chequeos mensuales y esté, mejor dicho, súper al día con el tema. Entonces, por muchas razones, esto sí debería ser considerado como violación y no solamente en otros países. En nuestro país, sí. Sino en todos. En Colombia. En Colombia debería ser considerado como una violación. Yo, por medio de mi trabajo, he conocido muchísimos casos y estos casos referencian un daño completamente atroz en muchos niveles. Del ser humano, tanto de mujeres como en hombres, afectaciones de salud mental, emocional y física, abrumantes. Yo quiero invitar a los oyentes y a los televidentes porque hoy estamos hablando, siempre hablamos de temas serios, pero esto es un tema que es una cosa muy seria, señoras y señores. Entonces, quiero que recuerden que tengan esa recordación, que sean capaces de hablar en el momento que lo tienen que hacer y decir, oye, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estás haciendo? Acusar a esa persona. Dejemos de negar las cosas por miedo al que dirá la sociedad o por miedo a que lo voy a decir y me van a señalar. Sobre todo las mujeres tienen ese miedo, ¿no? Yo estoy segura que muchas de las que nos están escuchando, y me encantaría que alguna llamara y dijera, oye, mira, a mí me pasó, o sea, yo estuve con alguien y se quitó el cóndor en la mitad. Esto pasa, mire, hay siete casos de diez que pasan. Entonces, es algo que tiene una demanda grande y que, bueno, podríamos estar solucionándolo si lograríamos hablar del tema y que llegara a la corte. Y hoy en día, además, mi ángel, una de las herramientas o una de las armas más fuertes que tenemos todos, yo creo que no existe una persona que no ande con un celular, es grabando. Si de repente usted no tiene pruebas porque él votó el condón, porque, etc., usted grave, usted grave y diga. No, pero es fácil, fíjate, es fácil porque si a ti te llega a pasar esto, mujer u hombre también, ¿no? Porque, pues, las relaciones sexuales son amplias. Si a usted le llega a pasar esto, la persona no tiene el preservativo puesto, obvio queda su semen ahí. Entonces, nosotros tenemos pruebas. No se laven, no se bañen, vayan inmediatamente a hacer como la voz y decir, mira, a mí me pasó esto y lo otro. Mira, estamos hablando, mira, esto es tan grave que estamos hablando de que si tú te quitas el preservativo y es portador de una enfermedad, ¿sí? Y te lo quitas en medio de un acuerdo que hicimos los dos para estar con preservativo, esto es delictivo, porque tú me estás pegando a mí una enfermedad, o sea, tú estás atentando contra mi vida. Mi vida, claro. Entonces, eso es lo que quiero que los televidentes, claro que sí, quiero que los televidentes y los oyentes sepan que la gravedad de esto es que también pueden atentar contra tu vida de manera física. Entonces, que te prendan una enfermedad, que te pongan una enfermedad, oye, por Dios, te vas a morir. Entonces, esto sí es de mucho cuidado. Así es.